No importa si se hace un poco de cara, a mí va a salir de su frente de un brazo, de su mano, de la 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 mano. ¿Cuándo se da mucho el de la mano? ¿Avantazo? ¿Cómo una punta? Debe ver que usted quiere avanzar y va a salir. Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com